Con los padrinos de las cartas de las databases, los participantes de los partidos de la república, los pediatras de la constitución de la noticia, los pediatras de la participación, en consuetos de nuestra fiesta, lo que están haciendo haciendo su ingreso triunfar los padrinos de la parte de la red quienes van a dar una vuelta a toda esta hermosa local abran paso para que pasen los cimientos acompañantes que vienen con los padrinos de la red así hacen el ingreso los padrinos de las partes de la red con todas sus amistades que el día de hoy nos acompañan así también no se olviden por ahí van vendiendo las rifas a un sol una caja de cerveza segundo premio media caja de cerveza y tercer premio tres cervezas y para los que pierden mucha alegría porque no los que pierdan unos ¡Gracias! 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 A la pista de baile, donde la devota Daniela Baeza nos está esperando, con mucha bebida para mojarles y tomarla también. La cabeza le está siendo entregue a la familia por parte hermana. La cabeza no se pega el señor El Lúzico de Juárez. Y la otra parte el señor Beníl, en la parte de la ley. La parte el señor Beníl, en la parte de la tarde. Y la otra parte el señor Jaime, en la parte de Juárez. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quiero bailar? ¡Hala, bailo para mi tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!